¿Qué es el programa Recrea? El programa funciona con aportaciones municipales del Estado y lo que hicimos nosotros fue ir a tocar la puerta al gobernador y decirle no se puede detener el programa de entrega de mochilas y útiles y hoy por tercer año consecutivo me ha tocado a mí gestionarlo para la gente de Zapotlán. Vamos a entregar casi 18 mil apoyos escolares a igual número de niños, niños y adolescentes con la idea de que nadie en el regreso a clases quede exento de recibirlo y que al inicio del ciclo escolar todos puedan llegar con su mochila nueva, sus cuadernos, sus útiles, sus lápices para que le entren a estudiar igualitos todos en igualdad de condiciones. Pues eso es una actividad que nos tenemos que aventar, es parte de los compromisos de entrarle también a la chamba, esta y la semana que entra estaremos recorriendo los preescolares, las primarias de Zapotlán y prácticamente en 10 días hábiles vamos a entregar la totalidad de las mochilas a todas las niñas y niños de nuestra ciudad. El recordar que dentro del programa Recrea que entrega un apoyo el gobierno municipal y otro el estado, esa parte le corresponde al municipio. Nosotros qué bueno que tocas ese punto, por primera vez desde que hace un par de años que antes ya los entregábamos de manera generalizada para todos, decidimos también pedir nuevamente hoy un apoyo para que se entreguen zapatos y se entrega la mitad el municipio y la mitad del gobierno del estado. Hay algunas escuelas en donde entregaremos nosotros que los vamos a entregar físicamente y los uniformes y los zapatos que dices en las otras escuelas los entrega el municipio a través de Vales. No, pues que sigan confiando, que lo dije hace rato, que mientras sigamos siendo servidores públicos, yo sí sigo insistiendo que el dinero gastado en educación, en salud y también en cultura es el mejor dinero invertido y que mientras nosotros sigamos siendo servidores públicos, vamos a seguir trayendo este programa aquí a Zapotlán, que ha sido exitosísimo. No solo son las mochilas, Recrea es mucho más que entregas de mochilas y útiles. Es una forma nueva de entender la educación en nuestro estado y que ahí vamos a estar nosotros presentes para seguir apoyando la educación de nuestros niñas y niños de Zapotlán. La verdad, como padre de familia, el gasto que refleja la adquisición de útiles y mochilas, pues sí refleja un gasto. Me da mucho gusto que se le dé continuidad a este tipo de programas donde realmente se apoya la economía y que realmente hay una pequeña diferencia entre las administraciones pasadas y la actual. O sea, antes en un mismo día se entregaban mochilas con útiles y paquetes de uniformes, incluyendo los zapatos, todo en físico, nada en vales, cosa que era una simplificación administrativa que se agradecía porque no tenías que estar sacando documentos a cada rato ni haciendo gastos para trasladarte y recoger cada cosa por separado. La mera verdad, la organización para mí se me hacía mejor en las anteriores administraciones, era muy completo y en este momento pues yo siento que sí se extraña ese tipo de acciones que se tenían antes, ¿verdad? Pero pues me da mucho gusto que se le dé continuidad a todo este tipo de apoyos porque a final de cuentas todo lo que se refleja en ahorro de gastos escolares se agradece demasiado. Pues mire, o sea, en cuanto a mochila, útiles y lo que dan de vales, ahorras a cerca de mil pesos, más o menos cerca de mil pesos, alrededor de mil pesos, que pues está bien que tal vez no sea una cantidad muy grande, pero para mucha gente sí refleja un gasto, sobre todo quienes tienen tres, cuatro hijos estudiando, en la primaria o en diferentes niveles educativos, sí refleja un gasto mayor, ya no serían mil, serían cuatro mil.